bueno qué tal amigos aquí MRSOTO303 en esta ocasión estrébamos la ocasión de Tlapehuala lucido o algo así pero ya me lo andaban pidiendo así que pues les damos el tutorial a empezar la canción está en tono de fa ese es el tono principal y pues bueno si les gusta el tutorial ya saben déjenos un like eso nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean nuestros vídeos subimos más o menos cuatro o cinco vídeos por semana dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales por ahí para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal por ahí MRSOTO MUSICA les agradecería si van y se suscriban pero bueno la canción en pie lo voy a hacer aquí voy a poner el sonido de trombón nomás como referencia ustedes pongan el sonido que ustedes gusten si escuchan un ruido es mi sobrina que anda haciendo ruido por ahí pero bueno cuando empieza empieza así 4 piezas en re do si bemol luego rey do ok una vez más y ahora la otra parte sería ok sería así la segunda parte tan 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 4 piezas en si bemol sol si bemol la y fa ok y se repite dos veces otra vez otra vez entonces eso se repite dos veces nomás cuando empieza empieza así la otra parte sería otra vez perdón y otra vez lo hace dos veces eso sería así empezando en la la sol la si bemol luego sol la si bemol y do luego si bemol la sol la y luego de ahí nos vamos al fa entonces sería lo voy a hacer una vez más despacito y se hace dos veces también luego el adorno del último sería fa la do y fa lo pueden hacer así o este la lo pueden hacer aquí o así luego hacen la escala re do si bemol la sol y fa pongan mucha atención a lo que estoy utilizando con este dedo lo digo porque aquí es la pero es un como la menor porque no estamos utilizando la nota de dos temor es aquí igual el sol es como un sol menor porque no estamos utilizando la nota de si estamos utilizando la nota de si bemol entonces sería así así sería y pues bueno ahí está el tutorial ya saben cualquier pregunta o duda me lo pueden hacer en este video o me denles un mensaje por ahí la página de facebook ya saben que hay página de facebook y mi página de youtube se llaman igual MRSOTO333 saludos